Exactamente en la Casa de Gobierno, Gaby, con un hecho, una reunión que estaba fuera de la agenda oficial y que genera expectativas, porque se trata de un encuentro entre el Gobernador Mansur y un vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, se trata de Antonio Stofán. En este momento no tenemos información exactamente sobre qué están hablando en este momento, pero les vamos a mostrar dónde es que están reunidos, al menos la salida del despacho oficial del Gobernador Mansur. Les vamos a decir que están reunidos hace al menos 30 minutos y que en mayo del año pasado el vocal de la Corte Suprema, que está reunido con el Gobernador, había iniciado los trámites para jubilarse con el beneficio del 82% móvil, pero que no tenía pensado retirarse según se informó en ese momento, reitero, mayo del año pasado. La decisión de Stofán de iniciar los trámites jubilatorios en ese momento no había causado sorpresa adentro ni fuera del Palacio de Justicia, porque el propio vocal venía anticipando su deseo de abandonar la función pública en el mediano plazo. En este contexto están reunidos Mansur y Stofán, reiteramos, no es una reunión que haya sido anunciada como parte de la agenda oficial del Gobernador, de hecho no está incluida como parte de las actividades. Entonces hay una expectativa por saber de qué están hablando en este momento Mansur y Stofán, también está confirmado que están hablando en el despacho, reiteramos. ¿Quién es Stofán? Además de ser vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, bueno, también se desempeña como presidente del Consejo Asesor de la Magistratura, el órgano encargado de poder seleccionar a los jueces, fiscales y defensores oficiales de la provincia, está implicado en los proyectos edilicios de los tribunales y es uno de los representantes del alto tribunal local en la Junta Federal de Cortes. El año pasado Stofán fue designado además por sus pares para integrar la comisión especial que ha de poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal. Así que hasta acá es lo que sabemos, también les podemos comentar que Stofán llegó a la Corte Suprema de Justicia en 2007 cuando el entonces gobernador José Alperovich cubrió la vacante que dejó Alfredo Dato nombrándolo a Stofán que en ese momento era fiscal de Estado. Así que estamos a la expectativa de saber qué es lo que va a suceder con esta reunión aquí en Casa de Gobierno. Estamos viendo constantemente cuándo es que van a salir y si es que van a hablar para comunicarnos entonces de qué están en este momento dialogando Manzur y Antonio Stofán, vocal de la Corte Suprema de Justicia, aquí en la Casa de Gobierno. Claro, ¿cómo sigue la agenda de Manzur? Porque me parece que tenía una actividad prevista para allá nomás, ¿no? Para dentro de unos minutos. Claro, a las 9 y media, si no me equivoco, iban a jurar delegados comunales en el Teatro Mercedes Sosa, en minutitos. Hay que ver si es que sale o no, si es que la reunión continúa. Pero reiteramos que no es una actividad que haya sido anunciada oficialmente en el cronograma de actividades de Manzur. Eso también hace pensar que es algo que no estaba pautado, así que veremos qué es lo que sucede. Claro, y de producirse, Mati, esta vacante en la Corte, sería la tercera que se da durante un gobierno de Juan Manzur, ¿no? Recordemos que anteriormente sus dos exfiscales de Estado han ocupado vocalías, ¿no? Que se han quedado vacantes en la Corte, que han sido Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos, respectivamente, ¿no? Así es. Exactamente, que también venían de la Fiscalía de Estado, tal como viene, como vino en realidad, en 2007, Antonio Estofán. Claro, exacto. Bueno, gracias, Matías. Vamos a estar atentos ahí a lo que puede pasar y a la salida de Estofán y al resultado de esa reunión. Como bien lo decías vos, Gaby, como bien lo decía Matías, esto no es sorpresivo, sí sorpresivo que sea ahora el momento, pero ya había pedido y se decía, de hecho, que pasadas las elecciones provinciales, iba a tomar esta decisión Estofán. De que se estaba esperando que pasen las elecciones y que Estofán podría, una vez sucedido esto, sucedido a los comicios, tomar la decisión de alejarse del máximo tribunal. Vamos a ver si esa es la...